Y va de nuevo compa Manuel, su corrido, honor a quien honor lo merece, seguro que si Sencillito y respetado, así lo dice el corrido, y lo afirmo que en verdad es un gran amigo A la gente que lo estima, él está a todo su afecto y no quieran ofenderlo porque es serio Es humilde y muy sencillo, es pantera con estilo, es valiente con agallas decidido Siempre en las mejores trocas, al compalo ven paseando en la playa y también allá en el rancho Las mujeres su delirio, cuenta con muchos amigos, en la Raptor le gusta escuchar corridos Con bucanas en los gallos, le gusta montar caballos, donde vaya es un hombre respetado Su pueblo es Jamilpepe y Guajaca, es un estado, es alegre con sus compas en la mesa Que le canta en su corrido que se traiga en las botellas, se conoce el compa Manuel Iglesias Es amigo del amigo, hijo del señor Chulindo, un gran hombre que se encuentra allá en el cielo Trae la sangre de un buen gallo junto a Rafa y su hermano, los iglesias pura gente de alto rango La envidia no se conoce trabajando día y noche, el compa Manuel Pantera es un gran hombre No presumen lo que tiene, es sencillo pa' vestirse porque trae sangre de gente muy humilde A veces anda la moda cuando al compa se le antoja, sabe manejar armas de alto calibre Le gustan mucho los gallos y también montar caballos, con sus compas siempre lo verán rodeado Un saludo pa' su gente que siempre andan al pendiente, pues su chamba siempre jala los billetes Es hombre de buena raza, un compa que no se raja, cuando habla siempre cumple su palabra Un abrazo mi compita, me voy pa' la costa chica, la fiesta, botellas, mujeres bonitas Su pueblo es Jamil, Tepe y Guajata, en su estado es alegre con sus compas en la mesa Y le canta en su corrido que se traiga las botellas, se conoce el compa Manuel Iglesias Y le canta en su lado, que se rechata las botellas, se daura las botellas, se daura yo Gracias por es za' la pregunta, me voy a enseñar las botellas, se deja engagementos en la mesa ¿Cómo usted dice que si la lleva viendo una buena raza, esta tarea de un equipo